Así es amigos, amigas, así el pueblo hondureño recibe la caravana de furgones que van desde El Salvador con ayuda, con alimento para nuestro país hermano de Honduras y eso es lo que el presidente Nayib Bukele ha hecho y aplausos para el presidente Nayib Bukele, yo soy salvadoreño de corazón y en verdad me enorgullezco y apoyo totalmente lo que el presidente Nayib Bukele está haciendo con nuestros hermanos hondureños, si yo pudiera estar ahí, ahí estuviera respaldando todo esto que está haciendo el presidente pero desde aquí, desde YouTube, digo excelente lo que se está haciendo con nuestros hermanos hondureños, guatemaltecos, de llevar estas ayudas que son necesarias en esta crisis que dejó la tormenta tropical, el huracán ETA que dejó tanta devastación amigos y en verdad que es realmente honorable lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele de enviar esta ayuda y miren como el pueblo hondureño agradecido, contento, feliz, recibe esta ayuda tirando cuetes, tirando fuegos artificiales y todo excelente, miren qué bonito, miren qué qué lindo esto, lo que el pueblo hondureño de esta manera le agradece al Salvador, al presidente Nayib Bukele y esto es lo que han hecho, miren qué alegría, qué felicidad y qué emoción todo lo que se está viviendo ahorita en Honduras en estas horas de la noche amigos, excelente. Gracias por ver el video. Qué expectación la que se está viendo en Honduras en estos momentos, qué alegría, todos esperando ahí los furgones, excelente amigos, excelente. Y ahí van los furgones, los excelentes furgones del Salvador Ahí va la camionada Y eso es lo que, esa es la alegría del pueblo hondureño, de todo corazón, con todo nuestro cariño del Salvador para Honduras, excelente, excelente amigos, qué bueno, verdad, qué lindo, me gustaría estar ahí en verdad, celebrando, pero aquí estamos desde el Salvador reportando lo que está pasando y excelente amigos, amigas, hondureños, fuerza adelante, en el nombre de Dios que vamos a salir adelante de todo lo que está pasando Dios me lo guarda, Dios me lo bendiga a todos, esto ha sido todo, suscríbanse al canal den like, comenten y estaremos pendientes de subir más noticias, mis queridos hermanos, Dios me lo bendiga